Por una mujer casada dicen que voy a morir Mentiras, no me hace nada si ella me quiere seguir El chavo que la tenía a mí no me puede ver Después que no la vestía y le daba de comer A mí no me gusta el chisme pero ella me lo contó Su marido ya no la hace por eso lo abandonó Voy a hacerle un abanico con plumas de un pavo real Tu marido no le daba lo que yo le puedo dar Ven ten en la consentida dile adiós con tu querer Dile que lo que gustaba lo hallaste aquí con mi querer Al que no le guste el guste te lo tiro al monte atrás Yo le pido a Dios mujer no más que me ponga a piar